De orden nacional también hemos tenido hoy la oportunidad de conocer un equipo de última generación que ha adquirido el Estado de Honduras. Es un equipo moderno que nos va a permitir tener la capacidad de vigilar desde el aire, a 100 kilómetros a la redonda, qué está pasando en tierra. Eso va a ser muy efectivo y podemos tener la capacidad en los próximos meses de tener ese equipo en tres regiones diferentes del país. De tal manera que eso va a ser de mucha utilidad para las operaciones tanto de protección de la ciudadanía como de recuperación social.